Lloras, penas, sangras por mi Ciegos, mancos, muertos de sed, rotos, infectos, lejos de Dios Una tragedia, una miseria, un evangelio, un evangelio de promiscuidad A la muerte, a la muerte besaremos en la boca cerrada de los muertos Y una tumba de plata forjaremos para morir una vez más Somos ocho millones los perdidos, nuestros huesos se cubren en la mina Es tan negra la noche como el día, tortura y sed, plata y dolor Lloras, penas, sangras por mi, alto cielo de Potosí Fosas abiertas como una puerta de los infiernos De los infiernos y la oscuridad A la muerte, a la muerte besaremos en la boca cerrada de los muertos Y una tumba de plata forjaremos para morir una vez más A la muerte, a la muerte besaremos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.